La mañana, a partir de la mañana, se capturó, bueno, en el 20 de la mañana, se hizo un grupo de democracia y medios. Ahí estuvo el líder del concesor presidente del Instituto Federal Electoral, se dijo que autoridades federales y locales, en la ciudad, la ciudad, la ciudad y la ciudad, los poderes, la vida de la campaña, y también el día de la sección para que la gente ayude a la cura, y también el día de la sección para que la gente ayude a la cura y a la sección para que la gente ayude a la cura.